Por la deuda de 30 millones, que de cuantos hay a ser subinado, suerte al perro no acaba la rabia, y esa es la ley de los colombianos. Yo voy a pagarme un centavo, y ese es mi problema señores, mi amigo no estamos jugando, y a tomarme nuestras precauciones, si no paga usted, paga a su hermana, y es mejor que hable con sus patrones. Y pasaron a movilizarse, y no había completado nada, la mandaron hasta los neros, hay espejas que necesitaban, y era mucho dinero el rescate, pero para la mafia era nada, porque el hombre vale ahora afortunado, y siempre lo necesitaba.